Gracias. Tiene la palabra el senador Antonio Martes. Bien, señor Presidente, honorables senadoras y senadoras, señor Presidente, Bauta y Rogelio y Franklin, yo me sumo a todo esa protesta que ustedes están convocando por los puentes, porque los transportistas del país, los conductores, también pasan por esos puentes. Y cuando se pierde un conductor, hemos perdido, se pierde todo, y yo y otro perdemos. Yo me sumo a esa protesta, no solamente de boca, sino si tú te paras en la cabeza de puente, tú me pones a mí antes de tú pararte para que me den a mí de primero. Pero, señores, es posible que aquí digan que yo vengo a reclamar, a decir lo mismo en alguna ocasión con respecto a lo ilegal y artillano de este país. Pero lo que me sorprende a mí, como a ustedes, que no le hacen caso al tema, es que este país, los extranjeros, artillanos, los ilegales, se han tomado a la República Dominicana sin tirar un tiro, y ustedes no están en eso. Y tienen las armas aquí, la tienen aquí, la tienen aquí. Pero es importante decirle a ustedes que ya aquí los extranjeros andan conchando, comprando vehículos ilegales sin tener licencia, y se meten en ruta a discutir, a transportar, y para las autoridades, nada. Pero también le quiero decir que aquí hay varias discotecas de extranjeros ilegales que amanecen sonante y campante. Discoteca de ellos, como comadones también, y cualquier tipo de negocio, incluyendo restaurante. No está pasando nada. Pero vemos que en todo el país, los artianos son más que los dominicanos. En todos los campos. Le hemos dejado los campos, ellos se lo están tomando, se están tomando los campos, y ya no tienen cogido por las cuatro esquinas. Por las cuatro esquinas. Pero yo, mi deber es denunciarlo, porque como yo tengo conexión con las 32 provincias, los 158 municipios, recibo las informaciones diarias, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Miren, señores. Salud invierte 688 mil millones en dos años con Pacto Oriente Arteana. Mírenla ahí. Mírenla ahí. No lo estoy yo solo diciendo. Parece que otros están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Pero mira aquí, el 23 por ciento de los partos de las mujeres ilegales arteanas también. El 23 por ciento. Pero, señores, el 50 por ciento de la muerte materna son de origen arteanas también. El 50 por ciento de la muerte materna. La mortalidad que hay de las embarazadas menores de edad también aquí. Es más de un 50 por ciento arteanas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a dejar que nuestro país se convierta en arteano y que nuestro presupuesto se lo lleven los arteanos. Que se lo lleven. Entonces decimos que estamos mal, que no tenemos salud, pero si es que los arteanos se lo están llevando. Si es que los arteanos se lo están llevando. Y cuando esas mujeres vienen al país, tiran al muchacho y se quedan aquí. Se quedan ellas y se quedan los muchachos y viene el marido también. Pero aún, también lo que nos agrada mucho es que muchos dominicanos ya son tan estúpidos que se están casando con ilegales arteanas también. Entonces, es importante también, el amor, el amor también, que vamos a echar este país para adelante. Muchísimas gracias.